Música Les saludamos desde Camagüey, en Cuba es viernes 4 de agosto del 2017 y aunque andamos cerquita del cielo, tenemos los pies sobre la tierra para mostrarle a Camagüey en imagen y sonido, todo, para que siempre nos guste que nos tenga en primera plana Música Recuerda que la semana pasada anduvimos por el casino Campestre Música Pues hoy el equipo de Adelante Multimedia le siguió la ruta a muchas familias camagüeyanas del casino Vinimos al parque Camilo Cienfuegos, un lugar de obligada visita para los más pequeños de casa Acompáñenos Música Muchísimas son las opciones de este parque, un lugar para disfrutar en familia un día entero De otras de sus ofertas le contaremos más adelante Pero ahora, conozca que nos recomienda el equipo de dirección de nuestro semanario impreso Es viernes y estamos en plena Zafra Editorial Si consulta en nuestra página web adelante.cu el impreso de la pasada semana Conocerá a los dos camagüeyanos campeones mundiales del mundial de atletismo para cadetes Y también se enterará de una situación que se mantiene esta semana Que por falta de cloro varias de las piscinas de la ciudad no están brindando servicio en pleno verano En la edición de mañana le invitamos en cambio a que conozca cuánto hacen los jóvenes artistas de Camagüey Para llevar recreación a las comunidades El parque goza hoy de un buen mantenimiento donde van a operar alrededor de 17 equipos Solamente tenemos un equipo que aún nos quedan por resolver un problema motor Que es de origen japonés con cuatro velocidades que no hemos podido dar de solución Pero el resto de los equipos del parque va a funcionar en el verano El parque va a prepararse con vista al picnic Una oferta muy especial para las familias camagüeyanas y familias cubanas Donde se oferta un grupo de productos gastronómicos Donde el cliente que visita el parque puede gozar del pollo asado A través de un horno que se le oferta con una nevera con hielo Cerveza fría, refresco frío Todo esto en la familia cubana bajo la arboleda Bajo un área de picnic Así se llama Para la recreación de estos clientes que entran al parque Y aunque en el periódico impreso señalamos la carencia de cloro Que mantiene cerradas varias piscinas En Camagüey otras opciones mueven el verano Nos despedimos ahora del parque y seguimos de paseo Hacia el extremo oeste de la ciudad encontramos el Lago de los Sueños Un complejo recreativo con propuestas gastronómicas, deportivas Áreas de conexión wifi, entre otras El avión tiene variedades de helados Para que lo visite la familia a tiempo completo Es un lugar acogedor también Y por lo regular la gente le gusta mucho Porque casi todo el que viene vamos para el avión La pizzería es una pizzería de comida napolitana Que vende todas sus variedades de pizza y todas las variedades de espagueti También oferta refrescos y cervezas El barco es marisco Todo marisco E incluye también para el que no come marisco Y desee sentarse allí Opciones de cerdo y de pollo La pista tiene todos sus picnicos Con todas sus variedades de kioscos Y está alquilando para los picnicos Para la familia que desee venir Puede ir allí y hacer su reservación Y se le pone variedades de cosas allí Como por ejemplo pollo, pollo asado, cerdo asado, cerveza Lo que tengamos en ese momento para los picnicos Y por último la punta Que es la unidad ya última de nosotros Que vende comida criolla también Y cerdo asado en púa también Para toda la familia que lo desea Una de las buenas nuevas del Lago de los Sueños Es la instalación del Joven Club de Computación De lo que sucede aquí Le estaremos contando en unos días En adelante.cu Ahora veamos de esta plataforma digital Su top web La ruta manaje de Cuba por América Acontece desde el 28 de julio Hasta el 13 de agosto próximo Como ofrenda de los jóvenes A la patria grande latinoamericana y caribeña La iniciativa es un regalo de cumpleaños A dos grandes de la historia Hugo Rafael Chávez Frías Y Fidel Castro Ruz Los trabajadores de Acueducto y Alcantarillado Y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos En Camagüey Lideraron acciones para el mejoramiento Del abasto de agua a la capital provincial En solo 40 horas ininterrumpidas Restablecieron el bombeo Desde los embalses principales del territorio Mediante el ensamblaje de una nueva conductora Entre la potabilizadora y las clavellinas Luego de esa proeza laboral Continúen las labores Vea más en adelante.cu Cuando niño, José Ramón Rodríguez Fue uno de esos talentos que Tras comenzar a hacerse un nombre Se desilusionó del béisbol y lo abandonó A los 15 años regresó Para reencontrarse con su destino La historia de cómo logró convertirse En uno de los mejores pitcher jóvenes de Cuba Usted la puede encontrar en adelante.cu Navegando a través de este lago Usted también puede irse los fines de semana Hasta el Jardín Botánico Otra de las opciones para los camagüeyanos En este verano En todos los sitios que hemos visitado hoy Las ofertas gastronómicas son el plato fuerte Como usted sabe En primera plana dedica este verano Algunos minutos al arte culinario de Camagüey Estamos aquí en el patio de Rancho Luna Haciendo, presentando unos platos tradicionales De aquí del restaurante Aquí tenemos un plato escalope de cerdo Tropical Y tenemos uruguayo de cerdo tropical Aquí está la compañera cocinera Yuli El jefe de cocina Carlos Que les decimos que estamos haciendo Una nueva iniciativa de platos tropicales Por el verano Ofertando a la población Platos que tienen que ver con frutas y vegetales Aportan mucho las cosas al cuerpo Vitaminas, minerales Son platos refrescantes Aparte que estén empanizados Pero la fruta le aporta muchas cosas al cuerpo El plato se prepara Primero se coge la yema de cerdo Se pica en lonja Se amacera Se salpimienta Lo pasamos por harina Huevo Y miga de pan Después se echa a freír A la gran fritura Y salen estos platos Busca de otras opciones Nos vamos de vuelta a la ciudad Usted puede reencontrarse con nosotros Dentro de 7 días Recuerde que aquí le mostramos a Camagüey En imagen y sonido Todo para que siempre nos tenga En primera plana Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil